Pasamos diarios de nuestro país, nos vamos a Rosario, a Córdoba, Catamarca y Mar del Plata. Diario La Capital de Rosario, por la falta de fondos de la Nación, paralizan los trabajos en tres edificios de la Universidad Nacional de Rosario, es el título central que tiene este diario. Al lado, la provincia volverá a convocar a los docentes para evitar más paros. Y la foto, por supuesto, tiene que ver con el triunfo 1-0 de Nulls sobre Sarmiento de Junín. Con esto, lo saca a Boca de los cuatro que deberían clasificar para los play-offs o para la parte final. Y ahora todo depende de Boca. En esta zona creo que está Argentino Juniors, si me equivoco, el mejor equipo que tiene el torneo. Título de la voz de Córdoba, ya hay municipalidades que ajustan tasas por mes. Acá también, en la provincia de Buenos Aires, lo que es el impuesto inmobiliario, también te ajusta a todos los meses. Por eso, conviene hoy el pago anticipado. Lo que pasa es que hay que creer qué proyección de inflación tenés, pero te lo ajusta a todos los meses también. Turismo a pleno por la Semana Santa. Esto, por suerte, para muchas localidades de la Argentina, fue y es. En realidad está siendo un fin de semana muy exitoso en cuanto a cantidad de gente. Córdoba clave en el futuro de los F-16 por FADEA, lógicamente por la fábrica, la ex fábrica militar de aviones. Título principal del SKU de Catamarca, volvió a subir la NAFTA, aumento del 5%. El gobierno decretó la emergencia energética y le recorta plazos al ENRE. La verdad que todo el sistema energético de la Argentina está con temas importantes de deuda. Se le debe mucho dinero a Camesa, a lo que es la empresa mayorista, que es la empresa que regula todo lo que es el sistema de interconexión de las generadoras eléctricas para la venta, ya sea la venta a nivel spot o la venta mayorista. Y se definen los cruces de cuartos de final, esto tiene que ver con la fecha, hoy termina la decimosegunda fecha con un partido que es Platense-Godicruz. Último título, la capital de Mar del Plata, Pascua sin sol, pero con miles de turistas en la costa, restaurantes y comercios, la verdad que muchísimas... Yo tuve Mar del Plata, creo que el día, me es el sábado a la noche, ya estoy perdido yo con los días por un vuelo sanitario, y la verdad que el aeropuerto también estaba explotado. La ciudad, Aeroparque, no les puedo contar lo que es, no importa, sea lunes, martes, ayer, domingo, también imposible la cantidad de vuelos. Y está bueno eso, yo sé que es muy poca gente en total, la cantidad de población que tiene la Argentina, pero la verdad es que por lo menos que haya un porcentaje de gente que pueda moverse y mover localidades con el turismo es importante. Colas para cargar combustible ante un nuevo aumento, ya empezó el aumento esta medianoche, 4.3%, títulos que tienen los diarios, repasando los diarios, algunos diarios de nuestras provincias. Vení, acompáñame que te cuento tres noticias del mundo que tenés que saber para entender lo que pasa, y me refiero a la primera, que tiene que ver con la situación de alarma máxima con la que se vivió en Europa esta Semana Santa, producto de la amenaza de ISIS. Lo contábamos el viernes, como el Estado Islámico, luego del brutal ataque contra Rusia, contra el Corpus City Hall, había hecho una amenaza llamando a lobos solitarios a actuar contra judíos y cristianos. Bueno, solamente en Francia, 13.500 oficiales de policía y también soldados antiterroristas desplegados en las más de 4.000 iglesias, monitoreando toda la situación. Afortunadamente, como suele ocurrir cuando la situación es de alerta máxima y están todos con los ojos muy abiertos, se evitó cualquier tipo de incidente, pero la calma todavía no ha llegado, sigue el nivel de alerta máxima y esto se va a mantener así por las próximas semanas ante la amenaza del terrorismo islámico. Segunda noticia del día me lleva al Reino Unido y tiene que ver con el cruce récord de inmigrantes que tratan de entrar por el mar, por vía marítima, de forma irregular, por supuesto, a las islas británicas. Estamos hablando de 4.993 en el primer trimestre de 2024. Este es un récord absoluto. Nunca antes había llegado, en los primeros tres meses de un año, esta cantidad de gente. Estos son los que pasan cruzando el Canal de la Mancha, es decir, de Francia hacia el Reino Unido, buscando, obviamente, algún tipo de posibilidad. Muchos de ellos provenientes de países del norte de África, también algunos provenientes de Medio Oriente. Una crisis migratoria que está cambiando toda la fisonomía de Europa, pero que no es muy distinta de la crisis migratoria que también se está viviendo en nuestra América Latina. Digo, te sumo un dato, solamente ha crecido de forma exponencial la cantidad de inmigrantes que cruzan la selva del Darién entre Colombia y Panamá y que están tratando de ingresar a los Estados Unidos. El 60% venezolanos. Y atención, si las elecciones del 28 de julio, como todo indica, las gana de vuelta Maduro, porque esto se va a agravar aún más. Tercera noticia internacional de hoy, tiene que ver con lo que pasó en Turquía. Golpe electoral importante para el presidente casi sultán, Recep Erdogan, porque Estambul, que era durante toda su historia política, su principal bastión, les estamos hablando de la ciudad más importante del país, le dio una paliza verdaderamente electoral en las elecciones de alcalde. Imamoglu, que ya venía ocupando el lugar, fue reelecto y con una diferencia importante. También en Ankar, la capital, perdió el partido de Recep Erdogan. En este país, que es Turquía, donde por momentos parece que se consolida una democracia, por momentos parece que se pasa alguna especie de sultanato por la acumulación de poder que tiene Erdogan, la noticia importante para los sectores democráticos es que se logró retroceder, por lo menos parte del poder de Erdogan, con estos triunfos importantes de la oposición en Estambul y en Ankar. En Pilar contamos con MiMuni, la herramienta digital de atención ciudadana que podés utilizar descargándote la aplicación de manera gratuita en cualquiera de las plataformas de tu teléfono celular. Vas a poder chatear con la Muni las 24 horas, durante los 7 días de la semana en Pilar. Seguimos acercando el Estado y acompañando a todos y todas las pilarenses. Pilar, presente con futuro. En Pilar contamos con MiMuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos o chatea con nosotros por WhatsApp las 24 horas del día. En Pilar seguimos acercando al Estado y acompañando a todos y todas las pilarenses. Pilar, presente con futuro. En la Ciudad de Buenos Aires están reforzando los operativos de orden y seguridad. Enterate qué se está haciendo para mejorar la seguridad de los porteños. Mirá. Se reforzó la presencia policial y se intensificaron los operativos de limpieza en toda la ciudad para que vos y los vecinos de todos los barrios puedan vivir mejor. Conocé más sobre los operativos de seguridad y limpieza en buenosaires.gov.ar barra orden y seguridad. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Aquí está la ciudad de Buenos Aires a las 8 y un minuto en todo nuestro país. Bienvenidos a más mañana. Si te sumás a esta hora, es feriado todavía, por supuesto. Es lunes, es primero de abril. Comenzamos un nuevo mes. 17 grados la temperatura. 21, 22 grados será la máxima para hoy. Cielo mayormente cubierto, al menos durante toda la mañana. Repasamos información, algunos de los títulos importantes. Primero de ellos, Javier Milei y su relación con los gobernadores de acuerdo al reportaje que le diera Oppenheimer, hablando de gobernadores que dijo, sintió Milei, que estaban jugándole sucio, que su error, dice Milei, mi error fue jugar limpio pensando que me iban a jugar limpio y me jugaron sucio. Y lo que estaban buscando cuando empezaron a rechazar, a través, ¿se acuerdan, no?, lo que fue el debate en lo particular de la ley Omnibus, que en un momento el gobierno decide retirarla de tratamiento porque empezaba a perder votaciones en lo particular, sobre todo en lo que era el tema de fondos fiduciarios y de facultades delegadas. Allí es donde dice Milei, los gobernadores fueron buscando la hiperinflación. Si yo no hacía estos cambios y no me manejo como estoy manejando, termino la hiperinflación. Y los gobernadores no se dieron cuenta que yo le estaba haciendo un favor con esta ley Omnibus, con muchas reglas y muchas leyes que iban a favorecerla. Bueno, veremos qué pasa ahora, porque esta semana hay encuentro con gobernadores que lo va a dirigir Guillermo Francos y está en la idea del gobierno poder aprobar, debatir y aprobar en diputados el 17 de abril la nueva ley Omnibus, que es bastante más chica que la anterior. Segundo título tiene que ver precisamente con esto porque es un reclamo de los gobernadores que incluso algunos han amenazado con ir a la justicia y se refiere a las partidas que son utilizadas o son transferidas a las provincias para financiamiento de jubilaciones. ¿Qué dicen los gobernadores? Nos están frenando las partidas, recuerden que estamos con presupuesto 2023 y que por supuesto el presupuesto 2023 no toma en cuenta la inflación de 200% de ese año. Como no hay presupuesto del 2024, se sigue con ese presupuesto y después se van sumándole partidas ya en forma discrecional. ¿Qué es lo que le dijo Franco? No, nosotros no estamos frenando ninguna partida. El dinero para eso va a estar, si tiene que estar, están con otro nombre de la partida. Lo que estamos haciendo es auditar absolutamente todo porque el año pasado, que es el presupuesto 2023, la verdad es que se derivaron fondos sin ninguna clase de control y justificación. Así que una vez que esté todo auditado, vamos a transferir lo que corresponda. Tercero de los títulos de la mañana. Bueno, la Argentina está con un brote histórico, te digo, no solamente en la Argentina, es el más importante y el más grave de la región, más de 130.000 contagios, más de 180.000 contagios, 130 fallecidos y lo peor del caso es que además está estallado el tema mosquitos, siguen las temperaturas altas, con mucha humedad. Hay varias regiones de la Argentina que están, bueno, ya por supuesto todo lo que es el norte de nuestro país y todo lo que es la zona mesopotámica, lo más tropical, es de circulación ya durante todo el año. Lo que se está viendo en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, es también histórico y peligrosísimo. Muy grave, no me parece que acá, no se lo escucha, ¿vieron? Nosotros intentamos muchas veces hablar con el Secretario de Salud, lo hemos invitado mucho, en su momento nos habían dicho que iba a venir, está desaparecido el Secretario de Salud. Y la Argentina en este tema, lo que se está notando es que no hay desde el Estado Nacional ninguna campaña seria y ninguna estrategia seria de lucha contra el dengue. No tenemos Secretario de Salud, no sabemos dónde está. Ojalá que aparezca pronto, porque la verdad, apúrense, salvo que estén esperando que bajen las temperaturas para que aparezca. Cuarto tema, nos vamos a Israel, centro de Israel, una persona terminó hiriendo a tres ciudadanos israelíes, esto fue en un centro comercial, Friendly, bueno, toda la información que se conoce ahora, también los datos, lo que sería equivalente a la Cruz Roja por parte de Israel, se está analizando, todavía no hay información oficial si esto también tiene que ver como parte de los atentados terroristas. Y recuerden ustedes que la semana pasada, el Ejército Islámico llamó a sus lobos solitarios a atacar en Estados Unidos y en Europa y esto puede formar parte de ese llamado también. Y lo último es el cierre de la decimosegunda fecha del torneo local, queda para Platense y Godoy Cruz, una fecha que dejó algunos resultados interesantes. Boca ganó, pero después ganó Newell's, así que todavía Boca no tiene asegurado su pase a cuartos, Independiente empató y está muy lejos, Racing ganó, pero no tiene definido tampoco su ingreso y un River que jugó bastante mal, te diría también. Bueno, son parte de los resultados que dejó esta nueva fecha, qué golazo este de Cavani, la verdad. Toda la jugada que terminó con el gol de Cavani y de Boca fue un verdadero golazo. Bueno, hoy cierra la fecha y ya entramos, creo que faltan dos fechas nada más, si no me equivoco, dos fechas. Mañana fresca y algo inestable.